Muy buenas tardes, yo soy el doctor Alejandro Cárdenas Ejudo, médico internista mexicano, presidente de la organización Ejercicios de Medicina en México, fellow del American College of Physicians, miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Internacional de Medicina Interna, y además tengo una maestría también en la Administración de Instituciones de Salud, y hoy me encuentro sumamente agradecido por la oportunidad de participar en este interesante Congreso Internacional de Medicina Interna, con un tema que me parece sumamente interesante y que es precisamente la endocrinología de la hipertensión arterial. Como ustedes saben, a los internistas nos gusta conjuntar, nos gusta analizar la fisiopatología, nos gusta analizar la fisiología, conocer los componentes y los elementos que participan, para así poder sacar conclusiones objetivas y saber el momento de la intervención para la prevención, el momento de la intervención para el tratamiento y para la rehabilitación. Cuando hablamos de hipertensión arterial tenemos que tomar en cuenta varios factores, entre ellos mecánicos y físicos, los factores hemodinámicos desde luego, los hormonales, los inflamatorios, los oxidativos y bioquímicos, los metabólicos, y todos esos aspectos funcionales que de manera cotidiana y coordinada trabajan como una orquesta para que el cerebro, el corazón, los riñones, las glándulas endócrinas, las estructuras varoreceptoras, osmoreceptoras y los metabolitos en sus sistemas de retroalimentación, sirvan precisamente para controlar este problema y tener objetivamente su presencia, ya sea para regular o para desregular el proceso. La hipertensión arterial causa la muerte a 7.5 millones de personas al año. Se estima que 1.130 millones de personas padecen de hipertensión arterial, 377 millones se encuentran en países del primer mundo y 754 millones, o sea, dos terceras partes están en países de ingresos bajos y medianos, lo que caracteriza la hipertensión arterial como una enfermedad de la gente pobre. 50% de los hipertensos en el mundo están descontrolados, el 36% no sabe siquiera que es hipertenso, 30-60% de los pacientes logran las metas de control apenas, y dependiendo del país donde se encuentren, se asocia a mayor morbid mortalidad cardiovascular, la hipertensión arterial se incrementa desde luego con la edad y se junta con otras comorbilidades, su control reduce el síndrome coronario agudo en 20-25%, los accidentes vasculares cerebrales en 30-35% y la falla cardíaca hasta en un 50%. La hipertensión arterial también afecta a uno de cuatro adultos en el mundo, es esencial en el 85-90% de los casos asociada a factores genéticos y medioambientales, puede detectarse una causa entre el 10-15% de la población hipertensa, entre las causas secundarias tenemos los síndromes genéticos, las alteraciones renales, la rena vascular y las endócrinas, el embarazo, la coartación aórtica y los medicamentos. La hipertensión arterial secundaria le da la oportunidad al médico de analizar el proceso de hipertensión arterial esencial en una parte separada y analizando los diferentes tipos de hipertensión secundaria, es que nos hemos dado cuenta precisamente de la gran participación de muchos elementos del organismo. Condiciones endócrinas que participan en hipertensión arterial, tenemos exceso de catecolaminas, de mineralocorticoides, de glucocorticoides, la cromegalia, la obesidad, la hiperplasia adrenal congénita, la hipertensión inducida por estrógenos, la hipertensión inducida por el embarazo, las neoplasias secretoras de renina, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo y desde luego el síndrome de Lettley. Durante muchos años consideramos al corazón un órgano mecánico, una bomba muy eficiente, capaz de durar 80, 90 años. Al paso de los años, después de 300 años sabemos que es un órgano endócrino, productor de norepinefrina, péptido natriurético y angiotensina. La hipertensión arterial afecta entre 20 y 40% de la población adulta, 20 a 35% padecen de hipertensión arterial en Latinoamérica. La Organización Mundial de la Salud reporta hipertensión arterial como factor número uno de riesgo. Uno de cada cuatro mexicanos padece de hipertensión arterial con una prevalencia de 24.9% en hombres y mujeres 26.1%. Conforme al criterio de 140 a 90 milímetros de mercurio serían 39 millones los mexicanos hipertensos, pero si utilizamos el de las nuevas guías de la American Heart Association, tenemos 130, 80 y entonces serían 80 millones de involucrados. ¿Qué componentes participan en el desarrollo de la presión arterial? Bueno, pues tenemos las hormonas y los péptidos, transportadores de sodio y potasio, mineral o corticoides, los bloqueadores enzimáticos, los metabolismo señalizadores, los metabolitos señalizadores, la metilación de genes y la modificación del RNA para la transcripción de proteínas. Nuestro primer protagonista a analizar es la hormona tiroidea que participa en el gasto cardíaco, resistencia vascular, la liberación de catecolaminas, influencia en el sistema renina-angiotecina-endoterona, producción hepática de renina y angiotensina 2, regula la secreción de eritropoyetina y la masa globular, genera cambios en el volumen minuto y la presión diastólica, participa en la expresión de factores de crecimiento y vasculares a nivel endotelial, influencia en la actividad de la enzima convertasa de la angiotensina y la producción adrenal de aldosterona. En el caso del tejido adiposo y principalmente el tejido adiposo blanco, estamos hablando de una participación de proceso inflamatorio, por ese estado proinflamatorio que tiene, precisamente relacionado con el estrés oxidativo, la producción de especies reactivas de oxígeno, la disfunción endotelial secundaria, a expensas del óxido nítrico, de la endotelina y la generación de hipertensión arterial. Aquí con más detalle tenemos el estrés oxidativo, cómo estimula al sistema renina-angiotecina-aldosterona, a su vez produce especies reactivas de oxígeno que van a interferir con la proliferación a nivel de la denudación de los endotelios, apoptosis, inflamación, cambios en la matriz celular de las células del endotelio y de las células de músculo liso y disfunción endotelial que va a redundar en hipertensión arterial. Aquí con un poco de más detalle, tenemos al sistema renina-angiotecina-aldosterona activando la angiotensina tipo 2 que llega a los receptores y modifica la producción de óxido nítrico que a su vez estimula la producción de especies reactivas de oxígeno, igualmente las mitocondrias en su estado de hiperoxidación estimuladas por la angiotensina tipo 2 empiezan a producir mayor cantidad de óxido nítrico, empiezan a producir también productos aldeídicos liberados de los lípidos y empiezan a liberar factores de adhesión a expensas del factor Kappa, precisamente que es un factor proinflamatorio que se relaciona con el sistema COX-2 y que al final va a redundar en inflamación vascular. En el otro lado sería disfunción endotelial y por último la caspasa 3 derivada de las mitocondrias que va a incrementar la apoptosis, todo esto generando cambios importantes a nivel endotelial que van a terminar con una hipertensión arterial. Y hablando más del sistema de angiotensina-aldosterona, tenemos que ver esos sistemas de retroalimentación que son reguladores como son la producción de potasio, la eliminación de potasio, las concentraciones de potasio, de sodio y también precisamente algunas hormonas como la adeno-corticotrófica y también el péptido natriurético, la dopamina y todos estos regulaciones que tiene el sistema de retroalimentación por las concentraciones de electrolitos a nivel del aparato renal se relacionan precisamente por un lado con las células justaglomerulares y por el otro con la aldosterona y después con la producción de angiotensina, la concentración de sodio, el volumen intravascular y bueno su relación con el desarrollo de la presión arterial. Y luego tenemos aquí el endotelio y su correlación con todos los eventos con los que se relaciona. Recordemos que el endotelio es un órgano endócrino, parácrino y autócrino tiene relación prácticamente locales y a distancia con todo tipo de elementos precisamente para regular la presión arterial y asociar a los contenidos una buena funcionalidad hemodinámica. Interfiere en la migración leucocitaria, en el desarrollo de trombosis, la agregación paquetaria, la fibrinolisis, la remodelación vascular, en el metabolismo, en la inflamación, en la angiogénesis, en el tono vascular y desde luego en la permeabilidad que le dará las características precisamente para contener los elementos a nivel intravascular. El corazón, el cerebro, el endotelio cerebral y sus péctidos tienen efectos natriuréticos, diuréticos y antihipertensivos implicados en la regulación humoral de la presión arterial y la homeostasis del volumen circulante, ligándose a receptores endoteliales, epiteliales, en las células vasculares y musculares lisas que precisamente le permiten regular la presión arterial. Desde luego, grandes participantes, tenemos los tres tipos de endorfinas que bloquean las lesiones de los vasos sanguíneos, pueden disminuir la presión arterial y además tienen efectos antioxidantes. En el caso de la beta-endorfina, que disminuye gradualmente la presión arterial sin afectar la frecuencia cardíaca y respiratoria y por el contrario, las encefalinas que aumentan la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Las catecolaminas que son tan importantes por su efecto al aumentar la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco aumentando por consecuencia la presión arterial, también reducen el flujo de sangre en la piel y en los intestinos y aumentan el flujo sanguíneo en el cerebro, el corazón y los riñones. Participan en respuesta al estrés, regulan el tono del músculo liso, vascular modificando la presión arterial, estimulan receptores alfa-1 produciendo vasoconstricción y reducción de la perfusión de los órganos y activan los receptores beta-2 que vasodilatan los lechos esplánicos y los músculos estriados. La hormona de crecimiento y el factor insulínico de crecimiento tipo 1 pertenece a un modelo fisiológico que se relaciona en homeostasis de sodio intercambiable y corporal total del agua extracelular y el volumen plasmático en regulación de canales de sodio y la expansión del volumen a nivel renal y además provocan aumento desde el punto de vista directo en la tasa de filtración glomerular y el flujo plasmático renal mediado por óxido nítrico y postraglandinas, lo que obliga o que ayuda o que implica que va a haber una colaboración en la regulación de la presión arterial. El cortisol que tiene una participación elevando el gasto cardíaco y la resistencia periférica elevando la presión arterial media y también la diastólica incrementando la resistencia vascular en el riñón y aumentando el volumen plasmático. La paratormona que promueve síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 2, disfunción endotelial, calcificación vascular y remodelación ventricular con obviamente desarrollo de aterosclerosis y que estimula en forma directa la síntesis de aldosterona en células de la zona gromerular, lo que necesariamente va a implicar una regulación del sodio y desde luego del volumen intravascular. En el caso de los estrógenos, estos inhiben la proliferación endotelial, modulan la presión arterial regulando el sustrato hepático de ajiotensinógeno, regulan la producción de ajiotensina 2 y disminuyen la hiperlipidemia, el síndrome metabólico, la aterosclerosis y en algunos casos también la hipertensión arterial. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Pues bueno, muchos son los elementos a considerar en la endocrinología de la hipertensión arterial, muchos son los factores que participan de forma directa, indirectamente los potenciales de oxidación, la inflamación y los desechos del metabolismo encienden diversos procesos disparando la producción de hormonas, péptidos, interleucinas, bradicininas y factores inhibitorios que mantienen la homeostasis desde el punto de vista hemodinámico. No son solo los órganos como los riñones, el hígado, el cerebro y las glándulas. También están involucrados el tejido ariposo, el endotelio vascular, el estroma y el eje hipotálamo hipofisiario. El origen está en el genoma. Ahí es donde todo se genera, es el cuartel general. Debemos entender cualquier medicamento, cualquier proceso inflamatorio, cualquier alimento, la actividad física, el estrés, factores medioambientales, todo va a repercutir en metilaciones y acetilaciones a nivel del genoma que van a hacer que la producción de proteínas se modifique y esto a su vez modifique el metabolismo del organismo y la expresión fisiológica del mismo y por lo tanto tenga todo este tipo de influencias que estamos observando precisamente. Es muy complejo el manejo de los pacientes con hipertensión arterial. Esa es la razón por la cual un solo tratamiento no sirve para todo el mundo. No podemos estandarizar el tratamiento sino tenemos que seleccionar a cada paciente y analizar cada uno de estos aspectos para poder decirle cuál sería el tratamiento idóneo para manejar su problema. Finalmente, quiero agradecer a quienes me invitaron a este importante Congreso Internacional de Medicina Interna y también en nombre de la Sociedad Internacional de Medicina Interna a quien represento hacerles una cordial invitación al Congreso Mundial en la Universidad de la Universidad